Hola a todos, agradecemos su presencia aquí con nosotros, estamos con el maestro José Escalera, artista visual, arquitecto, una persona de las más reconocidas aquí en la localidad. Maestro, ¿cómo está usted? Buenos días. Muy bien, muy bien, gracias. Entendemos, nos gustaría hablar de su contexto y de su proceso, nuestro público, hay mucha gente joven que me gustaría también que supiera de dónde proviene, cuáles son sus raíces y cómo es que se descubre usted como artista visual. Bueno, el descubrimiento realmente es producto de un recuerdo y el recuerdo es desde el primer año de primaria. ¿Desde primer año? Sí. Me pidieron que dibujara un conejo y lo hice con mucho gusto y además dedicación y creo que en el recuerdo está esa parte. Usted me comentaba hace un momento que tuvo la experiencia de ir a San Miguel a las galerías, convivir con los artistas, convivir con los artistas, cuéntenos un poco de eso, por favor. Bueno, la inquietud de viajar y de ver lo que estaba a mi alcance, que era la ciudad de San Miguel Allende, que desde hace años se ha caracterizado por exhibir las obras de los artistas americanos. Entiendo que ahí le exhibieron por primera vez sus obras a muy temprana edad, siendo apenas un estudiante, casi estudiante. Pues terminaba la carrera entonces, tendría alrededor de unos 25 años. ¿25? Sí. ¿Y ya usted empezaba a destacar dentro de…? Ya tenía algunas de mis obras para vender y además en el año, a finales de los 60, exhibí aquí en la ciudad, en una galería llamada El Caballito, y ahí fue donde expuse mis primeras obras, que eran tintas, tinta con… bueno, el contraste de tinta china y el papel. ¿Usted cree o considera que con su trabajo está reflejando parte de este sentir familiar de este arraigo de Guanajuato? ¿Su obra tiene esa expresividad? Yo creo que sí, porque los edificios los veo desde niño. Y cuando se da la oportunidad de estudiar arquitectura, ahora cada pieza, cada… ¿Un dispi? Sí. Para mí, la oportunidad de leerlo y de saber cómo corresponden unas cosas con otras, pues es extraordinario. Incluso el licenciado Ruelas sabía que yo dibujaba, entonces le encomendaron hacer la iluminación, el proyecto de la iluminación escenográfica de la calle Hidalgo, porque iba a tener también una iluminación funcional y la otra. Entonces el licenciado Ruelas me hizo favor de invitarme y hice los dibujos para que él los iluminara. Los hice en cartoncillo negro y él los iluminaba con un lápiz blanco. Entonces la calle Hidalgo ha sido para mí fundamental, una inspiración. ¿Cómo usted trabaja? Hablando de su proceso ya de creación concretamente, hablaba usted hace un momento de la experimentación, que para usted es un alimento estar imponiéndose retos y jugando con la técnica para descubrir nuevas cosas. La producción es esa mezcla entre técnica e intención estética. En busca de estética, evitar todo lo que sea copiar, por decir, y buscando la originalidad en todo. Usted es de las figuras vinculadas al arte con más renombre en la localidad, aquí en Guanajuato, en el estado. ¿Es como el maestro Escalera es de las personas más reconocidas aquí? Sí. En ese aspecto sí vale la pena aclarar que como profesor de la Facultad de Arquitectura conocí miles de estudiantes que están distribuidos, no solamente en el estado, sino en el país. Entonces, y tuve la ocurrencia de que los invitaba a mis exposiciones. Entonces, todos esos que fueron mis estudiantes saben que soy artista. Entonces, hablan de lo que vieron. Hablando en cuestiones del entorno, me resulta difícil no preguntarle lo siguiente. Usted, ¿cuál es su percepción de la situación nacional? Finalmente comenta que la existencia depende de ser consciente, si eso se refleja en la obra. ¿Cómo percibe usted este ambiente? Bueno, para mí creo, y lo tengo muy presente cada día, que veo las notas periodísticas. Me gustan los documentales, por ejemplo, que veo ya más documentales que noticias, porque los documentales nacionalmente son noticias, pero así como percibo las cosas, creo que en sí el gobierno, no el estado. Porque son dos cosas que hay que aclarar. Los gobernantes no han querido entender que están para servir. Y yo creo que contienen la oportunidad de servir. Pues ese tiempo que te comprometes, que sea para eso. Y no para presumir, haciendo alarde del que están dando, porque no da nada. En realidad están administrando los bienes públicos. Lo que nos pertenece a todos. A todos, absolutamente. Y yo creo que el gobierno lo que menos puede ser es altruista. Ya. Yo sí puedo ser altruista. ¿El gobierno no? Él no. Si yo fuera gobernante, no podría. Salvo que diera lo que es mío, no lo que es de los demás. Así percibo yo la realidad. Pero no es nada más un asunto de México, es del mundo. Claro, es una crisis global. Es una crisis global. Y está relacionado con la conciencia o la no conciencia. Claro. ¿Qué le gustaría a usted dejar como legado a los nuevos jóvenes artistas, a su comunidad, a esta ciudad que lo ha visto crecer como persona? Yo entiendo que en ningún momento, no ha pasado por mi mente el ser un ejemplo. Ya. Entonces no puedo, porque no soy un ejemplo, en realidad. La gente puede, pues, no soy un ejemplo porque lo que he hecho ha sido con un propósito que generalmente no coincide con las generaciones. Alguna vez, bueno, más bien específicamente cuando le dieron el premio Pritzker a Barragán. El Nobel de la arquitectura. Sí, es el equivalente al Nobel. Entonces le dijeron que era un hombre con disciplina, visión clara y gusto por el trabajo. Ya. Entonces, cuando me doy la oportunidad de citar aquello, pues es lo único que, pero no es un legado que yo pueda dejar, sino es un legado que yo mismo recibo cuando hablamos de disciplina, visión clara y gusto por el trabajo. Nada fácil de lograr en nuestros días, ¿verdad? O de encontrar también. Pues yo diría que sí es fácil si están dispuestos a hacerlo. Claro. Pero todo el mundo está pensando que, o la mayoría está pensando en que se está sacrificando. Y eso no es cierto. Así no va. Así no va, por ahí no va. Algo más que usted desea agregar maestro en relación a su obra. Yo puedo ver que es muy diferente a lo que se puede observar cotidianamente por el color, la explosión de color, la expresividad. ¿Usted cómo ve esta experiencia? ¿Cómo singulariza la percepción de su obra? ¿Cómo la describiría? La realidad es como algo contradictorio. Es simple y tan compleja como mi existencia. Ya. Así es, ¿verdad? Muy bien. Así es. Damos las gracias, por favor. Gracias, maestro. Gracias a ti. Gracias por estar con nosotros en Zona Franca. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muy amable. Muchas gracias.